¡Este has estado esperando! ¡Gracias! ¡Puedo estar esperando! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pone deje de la puerta a la puerta. ¿Tienes escuchado? ¿Dónde está el punto de guerra? ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Travis! 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 Bueno, eso cuando nos detecten. Infíltrate en la isla prisión. Debes sortear las medidas de seguridad si te ven eres hombre muerto. Encuentra el camino a la entrada del edificio. Bueno, a ver, eso de si te ven eres hombre muerto... Tampoco nos flipemos tanto. En serio, no nos flipemos. No nos flipemos. ¡Dios! Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Filme! ¡Fuera! ¡Que la confianza! ¡Se ha vuelto! ¡Bien! ¡Qué tiempado son! ¡Du coupé! ¡Oh, eeuu! ¡Suscríbete al canal! ¡Cas de失 kazoo! ¡Ey! ¡¿Qué pasa? ¡Los chicos! ¡Está por aquí! ¡Los chicos! ¡Hey! ¡¿Qué pasa? ¡Los chicos! ¡Está por aquí! ¡Los chicos! ¡Está por aquí! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Los chicos! ¡Está por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Prevete a mi lado! ¡Muy de jacer! ¡Muy de Jingle entonces! ¡Los chicos! 1-2-1-1-1-1-2...! 1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-2-1-1... 2-1-2-1-2-2-1-1-2-1-2-1-1-1-2-1-2-1-1+. ¡Vamos! ¡F*****! ¡Listo! ¡Aquí, sí, chate! ¡Listo! ¡Aquí! ¡Pero un peor conmigo, raro! ¡Listo, pido! ¡No hay nada que ver! ¡Listo! 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 ¡Alto! ¡Aquí esta! ¡Listo, pido! ¡Pero que no podemos hacerlo! Y bueno, es mejor que me gusta que losOS haya prioritarios... ¡Buenos días! Respira ... Antes de olur суп... ... ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡¿Pero?! ¡¿Estás conmigo?! ¡Gracias! ¡Sigue aquí, chico! Bueno, no pasa nada. Ahora ya se acabó el sigilo. Bueno, antes también se había acabado el sigilo, pero... Válgame la redundancia. ¡Ahh! ¡Ahh!... ¡Ah! ¡Ahh! 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 ¡Ayuda! ¡Segundas el perecho! Vale, ¿Y esto o que pasa con los segundos estos? ¡Unaa-haw! ¡Vale! ¡Ahh! ¡Va otra vez! ¡Esa! ¡Vale! ¡No puede haber sido una vaga! ¡Pero no podamos hacer nada! ¡Sí! ¡Segundo! ¡Te deje la puerta! ¡Vale! ¡Ahh! ¡Vale! 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 ¡Te deje la puerta! ¡No! ¡Pero no! ¡Te deje la puerta! ¡No! 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 ¡Mierde! ¡Mierde! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Un saludo especial! ¡No, no! 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 ¡Sí! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Dios, por favor! 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 ¡Vamos, eres una de las cosas! ¡El de aquí, de aquí! ¡Pero que vaya! ¡Pero que lo tengo que ver!" ¡Pero que voy a llevar! ¡Pero que lo tengo! ¡Pero que lo tengo! ¡Pero que lo tengo! ¡Hey! ¿Qué tal esto? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah no, no! ¡Les'veon que vayan y bajen las flechas! ¡Parece-los! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Vara a cobrar! ¡Oh, Dios mío! ¡Hablame el canal! ¡Suscríbete! ¡Esta vren! ¡Suscríbete! ¡Fet intrudor! ¡Haz trunk a la boca! Este es el punto de mierda de ¡F world! ¡Eh que asusten la puerta!... ¡Yale,cloud! ¡Aquí está! ¡Pero, joder! Algo que sea un poco más... No tan así. En serio, esto es muy, muy mierda. Ay, sin... Sin medias cintas. Es que es muy mierda. Literal. Es como hacerlo entre mierda y no... No mola. No mola nada. ¡Ay, qué asco! Venga, salgamos. Despachemos a la asesina y pirémonos de aquí. ¡No! ¡Pero, joder! ¡Pero, joder! ¡Pero, joder! ¡Pero, joder! ¡Pero, joder! Ahora mismo tengo sentimientos encontrados. No sé si lo voy a disfrutar, si no me va a gustar ni un pelo, pero en fin. Lo que uno dice. Uno no sabe lo que va a encontrarse hasta que lo prueba. Así que... Primeras experiencias y tal. ¡Aprobar! Así que el damsel está aquí. ¡Nos vemos! ¡Pero, joder! ¡Cesculpa! ¡Oh, patrón! Debesla en marcha. ¡Aps! ¡Voad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No construyes las cosas, solo me diga ya. ¡Ugh! ¡Para tu maldita mierda a mi oficina, ahora! Bueno, pues... ha sido una experiencia... enriquecedora, pero una y no más. Sí, una y no más. Hay que tener un poco de autocontrol de vez en cuando. Y... no voy a decir nada más. Nos quedamos aquí. Hasta la próxima, chao, chao. MOE